Ahora vamos a hacer el recorrido en Lacha Acá estamos con Daniel, con Juan y vimos el camino Estamos con Daniel, Ariel Y vamos a recorrer Disfrutando de esta exuberancia de la naturaleza Un paraíso a una hora de capital, un lujo Miren lo que es esto Acá Vamos a... En un futuro vamos a venir a Isla Pirata Acá con el grupo de Kayaks Y tenemos todo este sector Para navegar Todo esto es Isla Pirata Allá hay un cartel Todavía sigue Isla Pirata Tomate un mate Diego Mirá, acá no se metieron la gente Que le cortó todos los árboles Acá está el rancho de Alemán Recién estuve en el rancho de Alemán Recién estuve en el rancho de Alemán Bueno ahí Ya llegamos Si, llegamos Si Tengo por ahí Claro Acá dobla, ve Mirá 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 Acá para pescar a flores Mirá, mirá Allá tenés otro arroyo Otro arroyo Es uno para este para el Kayak No, para andar en Kayak Esto es hermoso Vamos a bajar La velocidad a ver si vemos alguna tortuguita arriba Ah Algún jacaré Si no venís a dañear la naturaleza ¿Qué más querés que ver un jacaré? Claro Un carpinche, un jacaré Otra Acá hay una horqueta Ah, qué preciosura Qué lindo que es esto Qué preciosura Mirá lo que es esto Una pileta Acá sabés las taruchas que deben salir Hay que venir hasta acá Y quedarse con el bote pescando Claro Te trae el equipo bote Los acuchitos Remando venís Ni siquiera necesitas el motor Venís remando No necesitas nada Es increíble que esto esté a una hora de Buenos Aires Y no se conozca Es un paraíso Es increíble Es naturaleza pura Los camalotes en flor Abajo de estos juncos Las taruchas que debe haber Sí Es cuestión de venir y buscarla Y buscarla, obvio Mirá si no es un misterio Si no es una cosa ¿Eh? Te quiero ver de noche acá La historia acá y acá Una lucecita ¿Viste? Esa Es linda Es lo que se hace Otra que la amazona Como decía Daniel Si acá podés venir a experimentar la selva Sin ningún tipo de peligro Ni alimañas Ni serpientes venenosas Nada Nada Naturaleza y paz Nada más Sordo y fruta Sordo y fruta Es raro que no la vemos la tortuga Porque están siempre así Arriba de los troncos Y capaz que ya no es la hora Y se terminaron las uvas Había uvas Ah, sí Ahora, a ver si vemos Comía con las uvas Las uvas de monte Las dulces ¿Viste? No, no Me enamoré, Daniel De esto Es impresionante Es impresionante Tan cerca Veníte con la familia Mostrarle a los chicos Me enamoré, Daniel Mostrarle lo que es la naturaleza Lo que hay que cuidar Exacto Mirá la frescura Hoy hace 27 grados Mirá lo fresco que estamos acá Mirá un día hermoso En todo sentido Ahí hay otro arroyito Otro arroyo Mirá, mirá Las cosas que debe haber ahí Y acá el tarucheón Acá hay calpecho y chancho También Chancho salvaje Creo que hasta acá llegamos Acá vamos a tener que pegar la vuelta Ahora voy a hacer uno Pero... ¡Vamos a tener que pegar la vuelta Vamos a tener que pegar la vuelta